de lo que ahora vamos a leer Juan 14 20 dice en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros qué palabra en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros y yo quiero usar como tema mientras predico en esta mañana en aquel día qué significó de qué día estaba hablando él en aquel día inclinen sus rostros por favor padre celestial mientras en esta mañana tratamos presentar el pan de vida para entregarle a este tu pueblo lo que tú nos has entregado a nosotros yo te pido en el nombre de Jesús la unción del Espíritu Santo no solamente sobre nuestra persona pero también sobre el pueblo para que puedan escuchar y recibir de tu palabra tu palabra maravillosa que puede salvar sus almas y lo pido todo en el nombre de Jesús y todos dicen amén y amén en los tiempos de la depresión la gran depresión que tocó esta nación americana y a todo el mundo casi 100 años atrás mis padres mis padres nacieron durante ese tiempo de la depresión y vivieron a través de ella cuando aproximadamente 30% de la fuerza de trabajo americana no tenía trabajo los tiempos estaban muy 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 difíciles en aquel tiempo había poderosos proponentes del socialismo en el mundo que estaban tratando de presentar ese estilo de gobierno en América uno de sus mayores presentadores o portavoces llevando a cabo rallies con miles de personas presentes escuchando cada una de sus palabras y en el curso de su declaración o de su discurso él dijo el socialismo esta persona de la que hablo dijo el socialismo puede ponerle una chaqueta nueva a cada hombre en América y hay otra cosa que pueda dar algo mejor que eso y se pausó al hablar o pausó y un hombre levantó la mano y dijo caballero a este hombre que estaba en la plataforma le dijo usted piensa que el socialismo le puede poner una chaqueta nueva a cada hombre en América él dijo caballero Jesucristo puede poner un nuevo hombre en cada chaqueta en América Jesucristo dijo más acerca del Espíritu Santo la última semana de su ministerio terrenal de tres años y medio de lo que él habló el balance del tiempo que estuvo en la tierra ¿por qué hizo eso él? lo voy a reiterar en los capítulos 14, 15 y 16 y 17 también del libro de Juan Jesucristo habló mucho más acerca del Espíritu Santo yo los enviaré otro consolador nos dijo y cuando él haya venido él va a convencer al mundo de pecado de pecado porque no creyeron en mí de justicia porque yo voy al Padre y de juicio porque el príncipe de este mundo tiene que ser juzgado ¿por qué hago la pregunta? dijo tanto esa última semana la semana de su pasión que el resto de los tres años y medios en la totalidad y la respuesta es muy simple él estaba con ellos durante ese tiempo ahora él está a punto de irse me sigue lo que le estoy diciendo ahora él estaba con ellos esos tres años y medios y aparte de eso poco lo podían entender realmente pero ahora que él está a punto de irse y volver al Padre él les dice a ellos yo les voy a enviar a ustedes otro ayudador ¡ja, ja, ja! ¡Gloria a Dios! y él estará con ustedes por siempre ¡oh Señor! alguien en este lugar debe de exaltarlo él ahora está en ustedes estaba antes con ustedes pero ahora estará en ustedes y esa es la razón por la cual él no mencionó esto anteriormente porque él estaba con ellos en carne, en cuerpo pero ahora está a punto de irse y si usted nota cuando empezó en el libro de los hechos después de su ascensión no había no había tristeza que tocó a los discípulos y a los seguidores de Cristo ellos no lloraron lágrimas de remordimiento porque su campeón se había ido porque ellos sabían que él estaba vivo ellos lo habían visto y él había enviado lo primero que hizo él para mostrarle a usted lo importante que es el Espíritu Santo lo primero que él hizo después de volver a la gloria al trono de Dios y fue aceptado por Dios como el sacrificio el sacrificio eterno lo primero que él hizo fue enviar el Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! y en una dimensión que el mundo había conocido antes nunca lo había conocido antes el Espíritu Santo siempre ha estado en el mundo pero todo lo que se hacía en esta tierra entiéndame lo que le voy a decir de parte de Dios fuera de la crucifixión de Cristo la vida y la crucifixión y la crucifixión de Cristo ha sido hecho por el Espíritu Santo y aún así el Espíritu Santo él es quien supervisa todo lo que sucede todo lo que hizo Jesús aún hasta el momento de hablar de hablarlo a la existencia en el vientre de María escuche bien y luego lo ungió a él con poder lo ungió a él con poder cuando empezó su ministerio público y en Hebreos 9 me parece que es el verso 14 Jesús no murió hasta que el Espíritu Santo le dijo a él ahora es el momento ahora puedes morir y eso es lo que Jesús estaba hablando cuando él usó el término lo dijo tres veces no sé si voy a llegar a todo eso el día de hoy pero lo dijo tres veces dijo en aquel día en aquel día en aquel día él estaba hablando de que de aquel tiempo que en breve iba a venir cuando el Espíritu Santo y por eso es que la Biblia dice que él los mandó a ir a Jerusalén un mandato los dio a esperar hasta que recibieran la promesa del Padre en otras palabras le dijo no vayan a testificar no vayan a levantar iglesias no vayan a cantar no vayan a predicar hasta que primero sean llenos con el Espíritu Santo gloria a Dios ahora mi texto el día de hoy tiene realmente una riqueza de significado si yo de alguna manera lo puedo presentar totalmente a ustedes el día de hoy en aquel día queriendo decir después que el Espíritu Santo haya vuelto a esta nueva dimensión o en esta nueva dimensión y ha estado aquí desde entonces él está en mi corazón en mi vida y está en la suya alabado Dios Jesucristo dijo ustedes sabrán voy a empezar ahí un momento me detengo ustedes van a saber saber que si usted es lleno con el Espíritu Santo usted va a saber que es la falsa doctrina cuando usted la escucha si usted está lleno del Espíritu Santo y estoy hablando lleno del Espíritu Santo dirigido por el Espíritu usted va a reconocer la falsa doctrina y usted va a saber que lo que usted está escuchando es lo correcto o no usted lo va a saber mire a la iglesia el día de hoy predicadores que supuestamente llenos del Espíritu Santo y cayendo en toda cosa absurda tonta que se puede presentar ellos no saben porque el Espíritu Santo no se le está permitiendo dirigir sus vidas alabado Dios puedo recordar cuando Francis y yo empezamos en la obra evangelística más de 50 años atrás ella solamente tiene 39 años así que no entiendo no, no, no todavía no entiendo y es que la mujer tiene una manera que pueden hacer cosas que nosotros caballeros solamente decimos sí señora o no señora mayormente sí señora y bueno resultó siendo en los círculos de asambleas de Dios cuadrangular iglesia de Dios que si usted tiene un problema en su vida asamblea de Dios también si tenía un problema eso era un demonio en otras palabras si había lujuria en su vida había un demonio de lujuria si había un si había robo un demonio de robo temperamento incontrolable un demonio de temperamento y la lista era bien larga las personas estaban afuera de ciertas iglesias donde los predicadores estaban predicando y enseñando eso que los cristianos estaban poseídos por demonios yo voy a admitir que yo he visto algunos que me hacen preguntar pero realmente algo muy grande eso la nación y nuestra pequeña revista en aquel tiempo solamente tenía dos páginas solamente una página grande que se doblaba blanco y negro me refiero a la evangelística y escribí un artículo de la mejor manera que pude acerca de este tema si los demonios pueden poseer a un creyente salvo lleno del Espíritu Santo a cualquier creyente claramente dogmáticamente no los demonios pueden oprimirlo pero no pueden poseerlo a usted gloria a Dios gloria a Dios y cuando yo escribí ese pequeño artículo en esa pequeña revista unos predicadores oh Dios mío ellos todavía me odian hasta el día de hoy y y su ministerio realmente nunca hizo nada porque por cualquier razón la razón de la propia voluntad ellos no sabían es decir no conocían no conocían yo no sé mucho pero si sé algo mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo no es un templo para demonios Satanás puede entorpecer puede oprimir pero este cuerpo es para el Señor como dice el Señor presentaos tu cuerpo como un sacrificio vivo todo el tiempo ese es mi servicio racional gloria a Dios no culpe la propia voluntad como si fueran los demonios no 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 es muy fácil decir los demonios no se pueden envolver pero no voy a tratar con eso ahora es muy fácil usted culpar su temperamento sin control yo no puedo evitarlo son los demonios que me hacen eso oh si usted puede decirle eso si gusta yo creo que parece que toqué a alguien aquí con esto él dijo en aquel día ahora si usted entiende no tengo el tiempo realmente de entrar muy profundo en esto pero los discípulos antes de este momento tenían problemas entendiéndole a él ellos él les decía cosas y ellos tenían algo en su mente tenían en la mente de ellos que él iba a exaltar su poder a quitar el trono de Roma y establecer a Israel como la nación más poderosa en el mundo eso era lo que les pensaban ellos y él les decía una y otra vez a eso no vine pero luego les dice en aquel día queriendo decir cuando el Espíritu haya vuelto o venga ustedes ustedes conoceréis conoceréis que conoceréis que número uno que yo estoy en el Padre eso significa deidad es decir yo soy Dios él le preguntó a Pedro y Pedro tuvo problemas yo lo admito ninguno de nosotros nunca hemos tenido ninguna así que usted puede criticar a Simón Pedro pero él dijo cosas buenas también Jesucristo le hizo a sus discípulos quienes ustedes y él dijo esto aquello y aquellos quien ustedes dicen que yo soy y ellos estaban y mirándolos quien dicen ustedes que yo soy les pregunta Jesús y ese pescador le dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente gloria a Dios y Jesucristo Pedro Simón le dijo el diablo no te ha revelado eso a usted sino mi Padre que está en los cielos tú eres el Cristo le dijo el Hijo del Dios viviente del Dios viviente y era muy difícil difícil aún para sus propios discípulos entender esto señores porque es que él no era mitad hombre mitad Dios escuche bien él era 100% hombre 100% hombre totalmente Dios totalmente hombre 100% Dios 100% hombre ahora como un hombre el hombre Cristo Jesús él no tenía ninguna de las idiosincrasias que nosotros tenemos hoy en día y usted dice pero y que es eso las cosas tontas que hacemos esas cosas que hacemos yo creo que me están entendiendo ahora están escuchando lo que le estoy diciendo él no tenía eso él nunca perdió su temperamento con nadie él nunca como hombre como Dios obviamente él no vivió como Dios él vivió esta vida como un hombre el hombre Cristo Jesús Él nunca perdió su paciencia yo soy una personificación de la paciencia saben y el Señor sabe que yo estoy jugando bromeando él nunca perdió su paciencia él nunca perdió su temperamento él nunca pensó mal de esas personas en Hollywood en los últimos 10 años ha traído esta idea de Cristo y María Magdalena una idea demoníaca un esfuerzo demoníaco una basura demoníaca un esfuerzo del infierno Jesucristo nunca miró a ninguna mujer fuera de que era su hermana y y él era humano de todos modos él se cansaba en ocasiones físicamente hablando él tenía hambre como nosotros tenemos hambre en ocasiones él era un humano él era un humano pero dijo él dijo que en aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi padre y eso quiere decir deidad Jesucristo es Dios y permítame decirle algo cuando estamos hablando de los luminarias del pasado no importa quienes hayan sido o quien haya sido ellos eran pobres mortales y usted puede hablar de Jesucristo bueno él era un buen hombre un hombre que hacía milagros pero yo no creo que él era Dios bueno entonces usted tiene problemas tiene problemas porque permítame decirle en esta mañana que usted va a tener que contestarle a Cristo ahora en la cruz del calvario o en el juicio pero usted va a tener que responderle a él así es denle un aplauso de oración al Señor Jesucristo es Dios dije Jesucristo es Dios dije que Jesucristo es Dios Jesucristo es Dios el Rey el Rey de Reyes y el Señor de Señores el escogido entre diez mil la estrella de la mañana permítame decirle que no hay nadie que se pueda concebir que se pueda comparar él es Dios y usted dice perdón dijo él conoceréis ahora usted tiene un problema aceptando que él es bueno yo no sé bueno tome la decisión pronto porque amigo él es la única esperanza ahora lo acepta no hay ninguna otra esperanza usted o vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre yo soy salvo yo sé que estoy salvo pero no estoy seguro si él es Dios bueno entonces usted no es salvo bueno pero es que soy salvo pero no estoy seguro si él resucitó no usted no es salvo entonces me quiere decir que tengo que creer que Jesucristo es Dios antes de ser salvo tiene que saber y reconocer que así es sí porque nadie más le puede salvar a usted nadie más puede salvarle a usted nada más lo puede salvar a usted solamente él puede salvarlo solamente él le puede salvar a usted conoceréis que yo estoy en mi Padre lo próximo que dice y vosotros en mí y ustedes en mí vosotros en mí ¿de qué estaba hablando él? él le diría al apóstol Pablo un poco de tiempo después de lo que él estaba hablando aquí él dijo ¿qué diré? nosotros permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde claro que no como nosotros que somos muertos al pecado viviremos más tiempo ahí no saben ustedes dijo él que nosotros que somos bautizados en Cristo somos bautizados en su muerte por eso somos sepultados con él en el bautismo en la muerte y de la misma manera como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros caminaremos en novedad de vida porque si hemos sido plantados juntamente en la imagen de su muerte de la misma manera en la imagen de su muerte así también en la imagen de su resurrección gloria a Dios cuando usted fue salvo Jesucristo entró a su corazón y a su vida alabado Dios alabado Dios por eso y cuando Pablo escribió la palabra bautismo nosotros que hemos sido bautizados en Cristo ahora escúcheme escúcheme él no estaba hablando acerca del bautismo en las aguas no tenía nada que ver con bautismo en las aguas eso una señora me escribió el otro día oh la concordancia dice bautizar significa estar sumergido así que él estaba hablando de la agua o de agua y usted está bienvenida a argumentar con el maestro pero asegúrese de usted estar en lo correcto y le escribió una carta y le dije si usted ve en la parte superior de la concordancia de Strong dice que la palabra bautizar puede ser literal usada o usada figurativamente y le voy a dar un ejemplo Juan el bautista dijo él dijo yo os bautizo con aguas para arrepentimiento eso es literal bautismo sumergir pero viene uno que viene después de mí mayor que yo cuyo calzado yo no merezco llevar y él los bautizará a usted con el Espíritu Santo y con fuego gloria a Dios aleluya alguien exalte alguien adore a Dios entonces porque el Espíritu Santo a través de Pablo usó la palabra bautizar porque era la mejor palabra disponible en el momento usted ha visto en la televisión una embarcación que se ha hundido que está en la parte bueno en el fondo del lago o del océano y las cámaras le enseñan imágenes esa es una perfecta imagen del bautismo en Jesús usted está en él y él está en usted esa barca está hundida el agua está en la barca y la barca está en el agua gloria a Dios aleluya 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 y yo tengo noticias para ustedes no importa lo que el diablo diga él dijo yo nunca los dejaré ni los abandoné sino que siempre estaré con usted hasta el final del mundo del tiempo conoceréis que estoy en mi padre y yo en vosotros y ustedes en mí se llama la envoltura divina y ustedes en mí ahora que quiso decir con eso bueno Pablo también nos dijo él dijo yo soy crucificado con Cristo aún así yo vivo pero no yo sino que Cristo vive en mí y la vida que vivo ahora en la carne la vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí oh Señor aleluya que palabra estoy hablando de la cruz 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 estoy hablando estoy crucificado con Cristo hablando de que Jesucristo dijo tú tú en mí en mí ahora él él está en usted y usted está en él usted piensa que él va a dejar que un demonio entre a vivir en su casa estoy crucificado con Cristo Gáratas 2 20 crucificado con Cristo y vivo y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y eso es un poco difícil para entender ya no vivo yo escúcheme bien alabado Dios yo no puedo hacer hacer qué a pesar de hacerse un tonto usted usted no lo puede hacer hermano mío no puede hacerlo usted dice yo puedo vivir esta vida no usted personalmente no lo puede hacer usted solo bueno pero estoy a punto de empezar en el ayuno de 21 días y entonces voy a estar bien bueno va a perder un poco de peso tal vez y el ayuno le va a ayudar espiritualmente pero no va a tener ningún efecto sobre el pecado el pecado se manejó en la cruz del calvario en la cruz en la cruz bueno un predicador dijo que si yo tomo la santa cena todos los días eso resuelve mis problemas no hay nada malo con eso tómela tres veces al día si gusta la biblia no dice cuantas veces sino tan frecuente como lo hagan háganlo recordándome a mí lo que yo hice en el calvario por ustedes pero no le va a dar a usted victoria sobre el pecado eso y usted va a encontrar que cuando usted ha ayunado sus 21 días se va a dar cuenta que después de que usted ha asomado la santa cena todos los días por un mes en memoria de él que caballero dama su esposa va a levantar las hijas cuando usted diga algo y a usted le va a molestar con un cuchillo en la mantequilla y le va a decir ¿qué quieres decir con eso? a pesar de los 21 días de ayuno ya yo no y esas son las tres palabras que los cristianos porque gloria a dios yo lo puedo hacer oh juan swisserniger ese no es su nombre arturo swisserniger ¿cómo se llama? claud swisserniger arnold arnold swisserniger ahora sí palabra de sabiduría gloria a dios ya yo no vivo sino cristo vive en mí gloria a dios cristo que vive en mí y lo que ahora vivo en la carne porque sigo siendo un humano lo vivo en la fe del hijo de dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y le voy a leer otro más que hice con mis lentes acá usted dijo bueno usted cree en la sanidad ¿por qué necesita sanidad? porque voy a cumplir 78 años de edad en unos cuantos días usted también necesita lentes Pablo dijo este cuerpo llamado el tabernáculo se desgasta lo lamento pero el pelo se está cayendo y damas lo lamento pero las arrugas van a venir no estoy mirando a ningún lado se ponen un poco más pronunciadas las arrugas alguien dijo bueno la vida empieza a los 40 sí y también los problemas en las rodillas en los codos somos humanos vivimos 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 en un templo que se está desgastando con el tiempo Pablo usó la palabra de su los creo que Santiago lo dijo se está disolviendo no me gusta esa palabra disolviéndose pero bueno así que vamos al capítulo 16 de Juan por favor capítulo 16 de Juan y luego entonces vamos a ir al verso 23 Juan 16 23 16 23 de Juan en aquel día si tienen problemas encontrarlos viene después del 15 estamos en el 14 en aquel día no me preguntaréis nada de cierto de cierto os digo que todo cuanto pidáis al padre mi nombre os lo dará ahora la razón por la cual dijo eso el en aquel día está hablando de cuando el Espíritu Santo viene o vino siempre le habían hecho la pregunta durante los tres años y medio que caminaron con él todo lo que ellos querían le hacían la pregunta de todo y le pedían Pedro le dijo a él en una ocasión señor dicen que debemos impuestos es verdad que debemos impuestos y él dijo no no debemos impuestos pero para que no tengamos una dificultad pague los impuestos dijo pero señor ese es el problema que tenemos que no tenemos dinero no tenemos dinero dijo el señor entonces ve al mar de Galilea y lanza y ve a pescar y el primer pez que pesques mira en su boca creo que está en Mateo eso y vas a encontrar lo que necesitas Pedro la boca de ese pez y había una moneda de oro o un tipo de moneda dijo llévala y paga los impuestos veinte años atrás cuando yo le pedí al señor le dije señor tú quieres que estemos en la televisión quieres que estemos en la televisión le pregunté al señor él me dijo el llamado de Dios son irrevocables y yo le dije señor pero y como como vamos a pagar eso y ahí me llevó él a Mateo siete dijo así como suplir la necesidad aquel día yo supliré la necesidad del ministerio ahora nosotros todavía operamos exactamente como lo hacíamos en aquel tiempo excepto que ahora necesitamos peces más grandes aleluya y necesitamos más de ellos pero el que proveyó aquel dos mil años atrás todavía sigue proveyendo el día de hoy gloria a Dios gloria a Dios él dijo cuando oren no me oren a mí ya dijo Jesús oren al Padre en mi nombre oh gloria a Dios lo que pidan al Padre en mi nombre os lo dará y eso es realmente se da cuenta de lo que dice esta palabra lo que pidan al Padre en mi nombre y permítame decirle algo a usted yo le estoy pidiendo al Padre todo el mundo el domingo dos o tres semanas atrás uno de los dignitarios de China estaba aquí de televisión estábamos aquí pidiéndole a Dios que la puerta se abriese en China para predicarle a un billón trescientos millones de almas estoy pidiendo y usted dice pero eso es difícil eso es eso usted no puede pedir tanto porque no mi abuela me enseñó desde que yo tenía ocho años de edad Jimmy Dios es un Dios grande así que pide grande pide grande gloria a Dios estamos pidiendo grande estamos pidiendo en grande en grande estoy pidiendo la mayor cosecha de almas exactamente lo que esa palabra de profecía fue hace un momento atrás estoy pidiendo la mayor cosecha de almas que el mundo ha conocido estoy pidiéndole a Dios más creyentes que sean bautizados con el Espíritu Santo les dije esto el domingo en la mañana no el domingo en la mañana el miércoles en la noche me parece dos o tres semanas atrás que hay algunos de ustedes que no estaban acá y era un sábado sábado me parece un mes atrás tuvimos nuestra reunión de oración nos fuimos a casa no sé qué hora era tres cuatro cinco de la tarde y el Señor empezó a moverse en mi vida fuertemente para orar para que vaya a tener un tiempo de oración Francis estaba bueno en algún lugar no recuerdo y el Señor trajo de vuelta a mi mente algo un saludo un saludo un saludo un saludo Música Algo que yo no había pensado, wow, en años, en años. Él me llevó a cuando él me puso en la radio inicialmente con la hora de campamento, 1969. Enero primero, 1969. Y aproximadamente tres o cuatro meses después, me dijo, yo quiero que enseñes acerca del Espíritu Santo. En la proclamación, esa proclamación solamente 15 minutos diarios, diarios, lunes al viernes, algunos tal vez todavía la recuerdan. Y yo dije, Señor, yo soy evangelista. Hay muchos predicadores allá afuera que saben más acerca del Espíritu Santo de lo que yo sé. Y yo, bueno, Francis y yo hasta hablamos acerca de ir a estudiar. Y el Señor dijo, no tengo el tiempo. Yo quiero que enseñes el Espíritu Santo. Enseña acerca del bautismo con el Espíritu Santo como la obra distinta de la gracia. Enseña del bautismo con el Espíritu Santo. Hablar en otras lenguas conforme. Hacer la evidencia inicial. El fruto del Espíritu. Los dones del Espíritu. Etcétera, etcétera. Y yo dije, Señor, pero es que yo no sé cómo hacer eso. Y me dijo, yo te voy a decir. En aproximadamente cinco minutos me dijo cómo hacerlo. Estoy hablando en serio. Durante dos años, tres años, me parece que fue. Enseñé acerca del Espíritu Santo en la obra de campamento. Tanto que a veces las personas me meaban cartas y decía solamente, Señor Pentecostés de Baton Rouge. Y me llegaban a la casa. Yo recibía la carta. Y me dijo, separa un servicio en las cruzadas para orar por las personas creyentes para que sean llenos del Espíritu Santo. Y si me crees, me dijo, voy a llenar a mil personas en un servicio. Ahora tal vez se nos suena mucho como usted, mucho para usted. Pero en aquel tiempo eso nunca había sucedido. Que yo sepa. Y hacer la historia corta. El domingo en la tarde en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, en Manhattan. El lugar estaba lleno, creo que 23 mil personas puede sentarse allí, o 22 mil. Oré para que las personas fuesen salvas y pregunté cuántos quieren el bautismo con el Espíritu Santo. Y pasaron al frente y pasaron y pasaron y pasaron y pasaron y se alinearon en todos los pasillos hasta la parte de atrás y alrededor de todo el Coliseo. Y yo pensaba, bueno, de hecho recuerdo que Bob Cornell que me dijo que ha predicado campañas allá en Nueva York dos o tres veces. Y él le dijo a Bob, ese predicador que tenía 14 años de edad, ese día. Y él y su madre estaban en la parte de arriba, no pudieron bajar. Estaban en los balcones o en el palco, no sé cómo los llaman. Y le dijo a la madre, yo quiero el Espíritu Santo, yo voy a viajar allá. Y le dijo, no, mi hijo, no puedes bajar, hay demasiadas personas, te vas a perder. Solamente quédate aquí, él puede llenarte aquí. Y así lo hizo él, él lo hizo. Y ahora él está pastoreando una iglesia. Pero bueno, tuvimos que ir a Londres, Inglaterra, la próxima mañana. Realmente esa noche, viajamos toda la noche y entramos al hotel a la hora que llegamos allá. Y le dije a Francis, le dije, el hotel estaba al cruzar de la calle del High Park. High Park tiene que ser, bueno, tal vez unas 20 millas de largo. Es un parque muy grande en Londres. Y le dije, voy a ir allá y voy a caminar y voy a orar un rato. Y así lo hice. Y en el curso de mi búsqueda al Señor, el Señor habló a mi corazón y me dice, ¿cuántas personas fueron llenas con el Espíritu Santo ayer en la tarde? Y yo le dije, Señor, bueno, yo no sé. Y me tocó. Yo sabía que eran más de mil. Y me dijo, yo te dije que lo iba a hacer. Y lo hice. Y me dijo, y si me crees, yo voy a llenar diez mil en un servicio. Ahora en las semanas que siguieron, yo pensé, Señor, ¿realmente dijiste eso? ¿O eso simplemente fue mi propia mente que lo inventó? Y yo no había pensado en eso en varios años ya. Y el sábado en la tarde, unas semanas atrás, el Señor trajo eso de vuelta en oración. Me llevó a oración y trajo eso a mi corazón otra vez. Me dijo, sí, yo te lo dije. Te dije que si creías, iba a llenar diez mil personas en un solo servicio con el Espíritu Santo. Y me dijo, porque yo me he preguntado, pero ¿y cómo puede ser eso posible, Señor? Hay una cámara ahí enfrente de nosotros. Cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse. ¡Aleluya! Y esa señal está saliendo a todo el mundo. En toda Norteamérica, toda África, toda Europa, hacia las Islas del Mar, Suramérica, Centroamérica. Él llenará diez mil y más con el Espíritu Santo. Y le estoy pidiendo no solamente eso, sino millones que sean salvos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Maíz! Estamos tratando con la totalidad del mundo. Es decir, no con nada pequeño, sino con todo el mundo. Y Dios da la dirección. Estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Dios no es un Dios pequeño, pequeñito. Los recursos de Dios no se desgastan. Él puede hacer excediente mucho más de lo que nosotros podemos pensar o pedir. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y realmente yo tengo que leer esto y termino. ¿Cuántos todavía tienen sus Biblias? Muy bien. Salmín, capítulo 16, vaya usted ahora al verso 16. Juan 16, 26. Vamos, deben de alcanzar ese lugar rápido. Vamos, Robert, quédate conmigo. En aquel día, note que lo repite una vez más. En aquel día, y esto es algo extraño lo que él va a decir. La mayoría de las personas no lo entienden. En aquel día, pediráis en mi nombre. ¿Entiende eso todo el mundo? Claro que sí. Y luego dice, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Él dice, yo no voy a orar al Padre por ustedes. ¿Y por qué dice él eso? ¿Qué está diciendo? En aquel día, pediráis en mi nombre y yo, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Y cuando lee los versos más adelante, y no voy a tomar el tiempo de leerlo ahora. Pero eso es lo que dice. Ahora, ustedes tienen acceso al trono, tanto como yo lo tengo. Yo no tengo que pedir al Padre que le ayudes a ustedes a hacer algo. Ustedes van a poder pedirlo ustedes mismos. ¡Gloria a Dios! Dios, podemos ir al Padre en el nombre de Jesús. Venir al trono de la gracia. Confiadamente, ¿están entendiendo? Él dice, yo no voy a tener que orar por ustedes cuando ustedes pidan algo. Ustedes son parte de la familia ahora. Ustedes son herederos de Dios y coheredero con Jesucristo. Vengan al trono de la gracia. Entren, ven, entren. Confiadamente, digan Padre en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! Tienen ese privilegio porque ahora son partes de la familia. ¡Gloria a Dios! Yo estaba viendo, mirando a esta hermana aquí hace un momento atrás y le voy a decir por qué dije eso en un momento. Años y años atrás, tal vez 1950, mi papá fue a una pequeña aldea al noreste de Luisiana a edificar una iglesia. Habíamos edificado una nueva casa y tenía un nuevo carro y tenía varios negocios y estaba ganando mucho dinero. Yo era solamente un niño. En aquel tiempo, creo que 15 años de edad tenía yo. Y lo puedo ver en mi mente cuando él nos dijo a nosotros. Mi hermana tenía seis años menos que yo en ese tiempo. Mi papá dijo, voy a vender todo lo que tenemos. Y yo voy a ir a Wissner, Luisiana a edificar una iglesia allá. Y yo recuerdo que yo dije, ¿a dónde? Dios mío. Pero, ¿y por qué? Yo tengo 15 años de edad, pero yo pensaba, wow, tenemos una casa nueva, tenemos un carro nuevo. Mi papá estaba ganando mucho dinero como nunca antes. Y ahora lo vas a vender todo y vamos a ir a Wissner. ¿Dónde es Wissner? ¿Dónde está eso? Yo no lo sabía, pero Francis estaba allá. ¡Aleluya! ¡Oh, Jesús! ¡Alguien exalte a Dios! ¡Exalte! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Había una familia en esa área, mi hermana acá conoce a esa familia. Es familiar, no voy a decir nombres, pero cinco hermanos. Uno de ellos era multimillonario. Los demás eran agricultores y bueno, todo ese tipo de cosas. El Señor entró en esa familia Él salvó cuatro de los cinco hermanos Y tal vez le entregó su corazón a Cristo Antes de él irse, no sabemos Pero sé que cuatro fueron salvos Uno de ellos fue, bueno, ya más anciano que yo Francis y yo nos hicimos muy buenos amigos de él Era un hombre grande, un gigante, seis, seis tal vez Doscientas cincuenta libres de hueso y músculos Y estaba en el departamento de policía de Natchez, Mississippi Por un tiempo Un saludo Cuando necesitaban arreglar los problemas, lo llamaban a él Y yo hablé con un hombre en una ocasión que estaba ahí Cuando, así se llamaba Bob, cuando Bob entraba ¿Y qué hacías tú cuando él entraba? Y bueno, si no encontrábamos una puerta, hacíamos una cuando él llegaba Él era ese tipo de hombre fuerte Le entregó su corazón a Cristo Y se convirtió en un predicador del Evangelio Bueno, uno de esos hermanos Y me parece que su primo Eran inseparables Se querían Si veía a uno, veía al otro Cada sábado una noche se emborrachaban juntos Y ese era el mundo de ellos Antes de que Antes de que mi papá levantó aquella campaña Y empezó a predicar el Evangelio Esa es la respuesta, señoras y señores No hay ninguna otra respuesta Cuando Cuando Me estoy avanzando Esos dos Esos dos primos Una noche Entraron en un argumento Y eso sucedía frecuentemente Pero Uno de los hombres levantó una escopeta Y Le disparó A su primo Y lo mató Él murió instantáneamente Los hermanos jurado matarlo Le dijeron Cuando salgas de la cárcel Te vamos a matar Cuando el juez lo sentenció A Angola A la prisión de Angola Sus palabras para él fueron Si sales Jamás de la prisión No vuelvas A esta parte del mundo Si es así Esos hombres que están allá Te van a matar Y no hay nada que yo pueda hacer Y ellos trataron de matarlo Le explotaron su Su vehículo en una ocasión Y casi lo mataban Pero En toda esa situación El Evangelio El Evangelio llegó A esos corazones oscuros Y su mundo fue transformado Y yo recuerdo que estaba hablando con Bob En una ocasión Y él me dijo Jimmy Dios me ha dado victoria Y él dijo muchas cosas Pero él dijo Si yo veo a ese hombre otra vez A ese hombre que asesinó a mi hermano Lo mató a sangre fría Yo no sé lo que yo voy a hacer Yo no sé lo que yo voy a hacer Y fue un sábado Sábado en la mañana Francis y yo Estábamos en la iglesia Con mi mamá y mi papá Habíamos ido para allá Por alguna razón Y bueno Yo estaba ahí Y el carro de Bob Un carro Nuevo Ford Llegó Y él salió Ni siquiera cerró la puerta Y yo abrí la puerta Y él entró corriendo Y él casi estaba Bueno Exaltado Estaba muy emocionado Él seguía caminando En la sala Y estaba llorando Finalmente lo tranquilizamos Le dijimos Bob ¿Qué es lo que pasa? Él dijo Yo iba a salir de la ciudad El día de hoy Pero cambié mis planes Y él dijo Yo fui A la casa De uno de mis familiares Y yo fui en la parte de atrás Y él dijo Y había Una puerta Y yo abrí la puerta Y entré a la casa Y estaba ahí Cara a cara Con el hombre Que había matado A mi hermano Y él había escuchado Que yo no iba a estar aquí Así que él vino aquí A ver a alguien Y dijo Cuando yo lo vi Cuando lo miré Algo dentro de mí Me dijo Mátalo Y él dijo Yo casi podía Destruir su vida Con una mano Y él dijo Yo dije Jesús Ayúdame Y él dijo Hermano Swagger Una paz Entró en mi corazón Y yo me acerqué A él Lo abracé A ese hombre Y le dije Jesucristo Ha entrado En mi corazón Tú no tienes Que tenerme miedo Porque el Señor Ha cambiado Mi vida Él ha cambiado Mi corazón Él ha cambiado Mi vida Alabado Dios Solamente Cristo Puede hacer eso Inclina en sus rostros Por favor Padre Celestial Padre Celestial Te doy gracias El día de hoy Yo te adoro Señor Yo pido En el nombre De Jesús Señor De que tú Hables a los corazones Y vidas Que hables A cada alma Que está aquí Que hables A aquellos Por la televisión Por la radio Y por el internet Sus ojos Están cerrados Y sus rostros Inclinados Dicen hermano Swagger Yo necesito Oración Hay cosas En mi corazón Que no deben De estar allí Levante su mano Yo no le voy A avergonzar A usted Yo no Le voy a avergonzar Se lo prometo No le voy a avergonzar 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 Levante su mano La veo hermana Cuantos más Rápidamente Ore por mi Veo sus manos Veo sus manos Veo sus manos Hermana Las veo hermano La veo en la parte de atrás Veo las manos Yo quiero que mi vida En mi casa Y cada uno de ustedes Que levantó sus manos Y aún ustedes Que no lo hicieron Pero saben que Tenían que hacerlo Yo quiero que vengan Vengan y pónganse De pie aquí al frente Y ustedes por la radio La televisión El internet Tal vez usted no puede Venir aquí Pero usted sí puede Ir en espíritu Ante Él Alabado Dios What's wonderful Away, love, God Now I'm coming home Well, yes, those paths Of sin Dios está hablando a muchos de ustedes Él les ama Él está esperando por usted Sing it now Well Lord I'm coming home Coming home Oh never part to run Well open wide My heart of love Give me about 50 or 75 saints If you're going to stand behind these people I'm coming home One more time now Thank God I'm coming I'm coming home I'll leave home Never part to run Well open wide My heart of love Lord I'm coming home I want you to look at brothers Quiero que miren al hermano Swagger por favor por un momento Yo quiero que ustedes por la radio, la televisión, el internet Que me miren por un momento por favor Lo primero que quiero que sepan No importa quienes sean Dios les ama No importa lo que usted haya hecho Dios le ama a usted Entiendan eso Él le ama a usted hermana Él le ama a usted hermano Hermano Yo voy a orar ahora mismo Y yo he orado con millones Pero esto es para usted Y yo quiero que usted repita después de mí Simplemente decir palabras Eso no le va a ayudar a usted Pero si usted cree Si usted cree lo que usted va a decir Todo su mundo será transformado Ahora inclinen sus rostros por favor Y quiero que lo digan conmigo Repitan conmigo por la radio, la televisión, el internet Por favor repitan conmigo Padre celestial Yo vengo a ti En el nombre de Jesús Te pido perdón por mis pecados La vida que he llevado Y como he vivido Por favor perdóname Límpiame Con tu sangre preciosa De toda injusticia Con mi boca Yo confieso Al Señor Jesús En mi corazón Yo creo Que Dios levantó a Jesús De entre los muertos Y Él está vivo En este momento El mayor momento de mi vida Yo acepto a Jesucristo Como el Salvador Como el Salvador de mi alma Y de acuerdo a su palabra Yo soy lavado Yo soy limpiado Yo soy perdonado Yo soy salvo Alabado Dios Aleluya Gracias Jesús Gracias Jesús Ahora créalo Mi hermano Mi hermana Créanlo Créalo En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Desen vuelta Y saluden a la persona Que está a su lado Alabado Dios Alabado Dios De nuestro nombre Ripped And it's mine Oh yes It's mine